Música 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 Seguradito Eres momentios plantador y a shim la vida con el sol so que en la julia se vio so que el mar con la guerra Mira mi mente mira mi vida Mira mi grupo para la guerra Mira mi boca Mira el lorje 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 Elmo O sea devil Mira el lorje Mira el lorje ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!